Música Me pides que no te olvide, que no te olvide, pero ya yo te olvidé. Ya muy tarde decidiste, amor ingrato, entregarme tu querer. Música Recuerda mujer bonita lo mucho que te busqué, de que fueras mi princesa cuantas veces te imploré, de cantarte en tu ventana de verdad que me cansé. Música Ahora que quieres tenerme yo te digo ya pa' qué, tienes el tiempo vencido el novillo se te fue, el amor que te tenía por el caño lo lancé. Música Hoy lamentan los rechazos que de tu parte agobiado soporte. Música Y sientes que la tristeza consume tu alma por tu absurdo proceder. Música Hoy lamentan los rechazos que de tu parte agobiado soporte. Música Y sientes que la tristeza consume tu alma por tu absurdo proceder. Música De esa negra pesadilla un buen día me desperté, si te he visto no me acuerdo, con tu frío me congelé. Tú quieres que yo regrese, pero es tarde ya pa' qué. Música 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 Música